Y vamos a otra parte de la frontera, vamos a Tijuana, en el rincón de la frontera, donde emboca hacia el mar. Esa zona se llama Playas de Tijuana. Un grupo de migrantes aprovechó las obras de reparación de este muro para adentrarse a territorio de los Estados Unidos. Y los trabajadores pues solo pueden ver, solo pueden mirar, ellos son esos trabajadores. No pueden detenerlos. No son parte de la patrulla fronteriza. Y luego el riesgo es que a partir de ese punto, de este muro fronterizo, hay más o menos 10 kilómetros de una estepa hasta donde comienza la civilización ya en el territorio de San Diego. Es decir, no es que corran un kilómetro y ya encuentran la primera calle, más o menos. 10 para llegar al estado. Es una zona ecológica protegida, es una reserva protegida. Lo cual significa que está vigilada. Está vigilada y a eso le facilita mucho la labor a la patrulla fronteriza. Claro, porque todo ese espacio lo tienen para encontrarlo. Claro, es el despoblado. Hasta un perrito también se fue con ellos, ¿vieron? También otro perrito que también se pasó a la frontera y documentado. A ver, tú vas a ver que regresa al perro migrante ahora. Pero creo que el perrito ya lo devolvieron. No es mentira, en las noticias estaba viendo también que ya devolvieron al perrito. Pero bueno, está tremendo lo que está pasando con los migrantes. La crisis que el gobierno de México no está atendiendo. Punto y se acabó. No lo está atendiendo. Y ni el de Estados Unidos, ¿no? Se le está saliendo más por la cantidad de migrantes. Es que lo ha rebasado. Sí lo están atendiendo, pero los ha rebasado. No hay organismo, no hay institución que pueda atenderlo. Imagínate tú lo que es recibir o contener todos los días a dos, tres mil, cinco mil, ocho mil, diez mil personas diario. La patrulla fronteriza está lista para detener a mil, para atender a mil. La patrulla fronteriza. No puede detener a ocho mil o diez mil o los que fueran. Lo rebasan. Está rebasado por completo, claro. No puede detener a mil.